... Aunque sean difíciles de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, se pueden cumplir. Así lo cree José Manuel Durao Barroso. El presidente de la Comisión Europea ha hablado con Euronews en Nueva York, donde se ha celebrado una cumbre de la ONU para tratar esta cuestión sobre el papel de Europa. Más fondos, un reparto más equitativo de las responsabilidades, vías de financiación innovadoras como un impuesto sobre las transacciones financieras, son solo algunas prioridades. La Unión Europea es el principal donante de ayuda al desarrollo, pero muchos países pobres dicen que una gran parte de esta ayuda se diluye en la esfera burocrática. Intermediarios, contratistas extranjeros, ¿está de acuerdo? ¿Qué cambios se deben hacer? Estamos a favor de una responsabilidad conjunta para la ayuda. Estamos haciendo presión para alcanzar este objetivo. Lo que podemos hacer juntos, los países donantes y los que reciben la ayuda, es calcular qué parte de ella se aplica efectivamente. En este momento, muy pocos países de la Unión Europea están cumpliendo con el objetivo del 0,7% y muchos de ellos están todavía lejos de hacerlo. Siendo realistas, ¿cuántos podrán hacerlo de aquí a 2015? Es verdad que tenemos que ganar este caso ante la opinión pública y los Estados miembros. Si en Europa atravesamos dificultades, y es verdad que las estamos atravesando, hay gente en el mundo que se está muriendo porque no tiene suficiente para comer, porque no tiene agua limpia, porque les bastarían unos medicamentos que cuestan muy poco para salvarse. Pienso que, desde un punto de vista ético, la lucha por los objetivos del milenio es necesaria. Pero también creo, respecto a los que no sienten la misma urgencia, que para los intereses propios de Europa es importante mantener este tipo de relación con los países en desarrollo, porque estamos creando nuevos mercados y estamos trabajando también en beneficio de Europa. Usted menciona la ética y la responsabilidad. Ahora los activistas están pidiendo una directiva más estricta sobre transparencia y más medidas vinculantes que afecten a las compañías energéticas y mineras europeas. ¿Está de acuerdo? ¿Tiene previsto hacer algo al respecto? ¿Cuándo? Nos lo han solicitado hace poco tiempo y, efectivamente, les he prometido que lo iba a estudiar de manera oportuna. En un comunicado que estamos preparando para principios del año que viene. Un comunicado sobre la transparencia total de nuestras acciones. Es verdad que ya lo estamos apoyando. De hecho, estamos financiando una iniciativa sobre la transparencia en la industria extractiva. Ya estamos trabajando en ello. Pero, personalmente, creo que podemos y debemos hacer más. Involucrar a otros agentes en el resto del mundo para incrementar la transparencia de las acciones en países en desarrollo. Hay que reconocer que el público tiene derecho a saber cómo actúan las empresas del mundo desarrollado en los países en desarrollo. A veces se habla de corrupción en África y en otras partes del mundo, pero para que haya corrupción es necesario que haya dos, el corrupto y el que corrompe. En cuanto a la crisis, ¿qué impacto está teniendo en la ayuda al desarrollo? ¿Es una excusa verdadera o un pretexto? Es una tentación cuando hay una presión tan fuerte sobre los presupuestos nacionales. Estoy muy orgulloso de que, a pesar de la difícil situación económica, los Estados miembros hayan reiterado su compromiso de llegar a donar el 0,7% de su Producto Interior Bruto de aquí a 2015. Han llegado rápidamente a un acuerdo para luchar contra el cambio climático en los países en desarrollo. Me acaban de dar su permiso para que anuncie en nombre de la Unión Europea que se destinarán 1.000 millones de euros. Ya estaban entre las perspectivas financieras, pero no se había decidido cómo se gastarían ni con qué países. Para ser sincero, hay todavía algunas dudas, pero también hay que reconocer que la Unión Europea está manteniendo sus compromisos. ¿Cuáles son las últimas noticias de la crisis? Estamos mejor que hace un año. Aunque sigue habiendo incertidumbre, todavía hay elementos que producen nerviosismo en los mercados y por ello no podemos ser complacientes. Creo que debemos centrarnos en el saneamiento presupuestario y en las reformas en Europa. En el saneamiento presupuestario, porque si los mercados no confían en los esfuerzos de los Estados miembros, aumenta el coste de capital y se incrementa la deuda. La deuda es un problema serio porque el dinero que están pagando algunos Estados miembros en intereses es dinero que no se puede destinar al servicio social, a educación o a sanidad. ¿Cuáles han sido sus impresiones en estos últimos días? ¿Qué conclusiones puede extraer? Pienso que la conclusión está bastante clara. Todavía no hemos alcanzado los objetivos y será extremadamente complicado, pero sigue siendo posible. Si se pone mucho entusiasmo y si se entiende la urgencia de la dramática situación que viven en muchas partes del mundo, pienso que ha sido un evento útil y ahora veremos si los compromisos se mantienen con acciones.